Bienvenidos a Cable Noticias Quintana Roo, esta es la información estatal. Alta Homes presenta. Las tareas de prevención encabezadas por la gobernadora del estado, Mara Lezama Espinosa, fueron claves para que durante el paso del fenómeno hidrometeorológico ELISA, no se registraran inundaciones en colonias de manera histórica que padecían durante los tiempos de lluvia y que ahora están totalmente secas, pese a haberse registrado 116 milímetros de precipitaciones. Al continuar con los recorridos para atender a la ciudadanía y verificar las colonias propensas a inundaciones, Mara Lezama Espinosa reiteró que esto es el resultado del trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno, con el apoyo de las fuerzas federales, en un operativo de prevención que privilegió la limpieza de canales de desagüe, alcantarillas, bocas de tormenta, pozos pluviales, entre otros. No hay inundaciones, creo que es por primera vez en Chetumal y es un trabajo en equipo que hay que agradecer, con el respaldo incondicional de la federación, dijo. Al constatar la conclusión de la rehabilitación de la avenida 135, la presidenta municipal Ana Patricia Peralta resaltó la participación ciudadana para concretar este tipo de peticiones que permiten renovar la infraestructura urbana, tal como en esta arteria que es de las principales que conecta la zona sur de la ciudad a otras, y tiene una gran afluencia de miles de automovilistas cancunenses. Me da mucho gusto saber que hay vecinas y vecinos de esta supermanzana que se involucran, que son parte también de las soluciones de cualquier tipo de mejoramiento para nuestra ciudad. Les pido que sigamos sumando esfuerzos, porque Cancún nos une, comentó. Destacó que este logro se consiguió gracias a la gestión de la gobernadora Mara Lezama, cuando estuvo al frente del gobierno municipal, por lo que se dio puntual seguimiento para que hoy sea una realidad, siendo esta arteria de gran afluencia y que funge como vía alterna al Boulevard Luis Donaldo Colosio. El reconocimiento a su esfuerzo, dedicación y logros, las atletas Suami Mostalac y Dinak Garza, fueron designadas al Premio Municipal del Deporte 2022, distinción que recibirán de la presidenta Lili Campos el próximo 19. El jurado calificador para este premio anual, dio a conocer los resultados para este año. La Breaking Suami Mostalac y la boxeadora Dinak Garza en Deporte Convencional y Rudy Saúl Polanco en Deporte Adaptado, se adjudicaron la distinción. Asimismo, los coach de natación Jorge Fregoso y María Magdalena Borja, de Deporte Adaptado, empataron como los mejores entrenadores del 2022. Por su parte, Jorge Guerrero es el promotor deportivo del año y Víctor Rodríguez en prensa deportiva. En tanto, el ganador de la modalidad de maestro de Educación Física se dará a conocer el próximo 10 de noviembre. Con motivo del mes de la sensibilización del cáncer de mama, ADO dio el banderazo de salida a la Caravana Rosa 2022, la cual recorrerá distintas terminales del país para iniciar su mensaje de concientización y detección oportuna del cáncer de mama. Nuestro recorrido empieza aquí. ADO informó que estará entregando pases de acceso para hacerlas validadas por mastografía sin costo, repartidas entre sus siete sedes, Puebla, Pachuca, Campeche, Villahermosa, Mérida, Cancún y Veracruz, en colaboración con Teleasist, empresa mexicana con más de 20 años de experiencia que brinda soluciones a través de servicios de asistencia. Para acceder a uno de los pases de acceso que ofrecerá ADO, las mujeres deberán acudir a la terminal de autobuses ADO Cancún de lunes a viernes en un horario de 9 a 13 horas, en el módulo de Mi Escape, ubicado justo al interior de la terminal. Posteriormente deberán realizar su cita vía telefónica según indique su pase, en donde recibirán información complementaria sobre la fecha y día para dónde acudir a realizarse el estudio. En ADO estamos comprometidos a realizar acciones en pro de la salud. Es por ello que cada año nos encargamos de difundir información sobre la importancia de la detección temprana del cáncer. Muestra de ellos Caravana Rosa, la cual acerca mastografías en distintos puntos del país, ya que en muchas ocasiones muchas mujeres no tienen acceso a estos estudios. Es importante seguir construyendo una cultura de detección y atención para estos padecimientos, comentó el ingeniero Julio García Flores, gerente regional Región Caribe en Mobility ADO. Para mayor información acerca de la Caravana Rosa, las personas pueden visitar el sitio www.adocontralcancer.com.mx Y para mañana en el próximo tiempo, tendremos una temperatura máxima de 29 grados centígrados con una mínima de 22 grados, con un número del 72%, con probable yo era del 30% y con una bucea del 40%. Esta ha sido la información más relevante del día de hoy. Que pase usted una excelente noche. Síguenos como Cable Noticias Quintana Roo en las redes sociales. Alta Homes presentó La Cámara de 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 la